En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad En estos momentos siempre es bueno acudir a Dios nuestro Señor Verónica, ya le dije que hace mucho que no rezo Dios se ha alejado de mí No, 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 Dios nunca nos abandona Somos nosotros los que nos olvidamos de él Mire Verónica, este no es el momento para sermones Se están tomando atribuciones que no le corresponden Y usted no tiene ninguna autoridad moral puesto que nunca, nunca se preocupó por su hijo Así que déjenme en paz de una buena vez por todas Fernando José, te prohíbo que le hables así a Verónica Estoy harto de que todos se metan en mi vida Hasta esta mujer No le hables así, no tienes ningún derecho ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque esta mujer, esta mujer Verónica Es tu madre Ella es tu verdadera madre, Fernando José Eso no puede ser cierto Mi madre Mi madre está muerta Entiendo tu sorpresa Pero es la verdad No es cierto No es cierto, ustedes mienten Me están mintiendo Dímelo, Ariel Dime que no es cierto, dímelo Aunque te cueste trabajo aceptarlo Es la verdad Verónica es tu mamá No puede ser No puede ser, no No Nunca imaginé pasar por un dolor tan grande Como padre Siempre piensas que tus hijos se morirán después que tú Dios quiere que los dos se salgan Fedra Y el bebé Dios mío, apenas puedo creerlo Tan joven, tan bonita A veces es difícil entender la voluntad de Dios Ella solo pensaba en ese niño También el señor Fernando José Estaba ansioso por el nacimiento de su hijo Con Fernando José En el peor momento se tuvo que enterar que Verónica es su verdadera madre Quizá fue lo mejor Verónica nunca hubiera tenido el valor de confesárselo Hijo Debes creerle Aquí Ante la Virgen Te juro que no quería separarme de tu lado Pero me obligaron ¿Por qué no me llevaste contigo? No quería que pasaras carencias Ni privaciones Prefería que me creyeras muerto Y tuvieras la oportunidad de ser feliz Al lado de tu padre ¿Por qué decidiste regresar ahora? ¿Por qué? Porque Rosalina finalmente me convenció de que merecía otra oportunidad Durante años vivía alejada de todos Pero siempre anhelé volver a verte, hijo Por eso dejé mi vida de antes Para buscarte Y tratar de ganarme tu perdón Fernando José Por favor Trata de comprender La vida les ha dado una nueva oportunidad a ambos No la desperdicies No permitas que la felicidad se te escape Se te escape de entre las manos Piénsalo Por favor, piénsalo La vida les ha dado una nueva oportunidad a ambos Por favor, piénsalo Por favor, piénsalo Por favor, piénsalo La vida les ha dado una nueva oportunidad a ambos Por favor, piénsalo